Bienaventurados los también los soy, porque les prometo que los hacian es un reino de amor hoy a construir, dejen que los chicos vengan hasta aquí. Que seguiremos Señor Jesús y construiremos un reino, un reino de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, porque les prometo que al final llegas un reino de amor hoy a construir, dejen que los chicos vengan hasta aquí. Que seguiremos Señor Jesús y construiremos un reino, un reino de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, por haber cumplido los que les mandé. Un reino de amor hoy a construir, dejen que los chicos vengan hasta aquí. Te seguiremos Señor Jesús y construiremos un reino, un reino de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, por haber cumplido los que lloran hoy a construir, dejen que los chicos vengan hasta aquí. Te seguiremos Señor Jesús y construiremos un reino, un reino de amor. Bueno, buenos días. Buenos días. Me presenta al padre Ángelo Banchón, que es el párroco de la párroca Sosá Nicola de Basá, que es el pueblo de San Francisco de Paula, que es el párroco de San Francisco de Paula, que es el pueblo de San Francisco de Paula. Gracias a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está en ustedes. Y con tu perfil. Y con tu perfil. Hermanos, para celebrar la mente de estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tu que nos has pasado de la muerte a la vida, Cristo te piedad. Cristo te piedad. Tu que nos vamos a vivir como los citados, Señor te piedad. Señor te piedad. Señor te piedad. Gloria a Dios, Padre y al Señor. Gloria a Dios, Padre y al Señor. Cante santos del cielo, gloria a nuestro Dios. 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 Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor de Santo Domingo, que vive en Ereña contigo, en un lado del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos entrar. En una de los hechos de los amos, en aquellos días, Pedro dijo al Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Señor Jesús, a quien ustedes se entregaron, renegando de él delante del pirato cuando éste había recibido morado de libertad. Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicidio. Mataron al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos destinos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por la gracia, lo mismo que su jefe, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Segunda lectura, lectura de la primera carta de San Juan. Dios mío, Dios mío, deseé decirlo de estas cosas para que no peguen, pero si alguno peca, tenemos un defensor al Padre, Jesucristo el Justo. Él es la víctima forniciatoria por nuestros pecados, y no sólo por los muertos, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a la plenitud. Es palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Los discípulos que retornaron a nosotros a Jerusalén contaron lo que se había pasado en el camino y cómo lo habían conocido a partir del Padre. Todavía estaban ganando de él cuando Jesús apareció en medio de ellos, y le dijo, la paz esté con ustedes. A todos los que llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están probados si se presentan estas dudas? Miren mis manos en mis pies, soy yo mismo. Todos que me esperan, un espíritu no tiene carne ni hueso como pez que yo tengo. Diciendo esto de nuestros manos y sus pies, era tal la que diga la admiración de los discípulos que se desistían entre él. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de prestado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. En Juez les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y de los sábados. La familia, el basado, ¿eh? ¿Sí no? ¿Eh? Están sin placer o el basado, ¿eh? En toda la santuridad. Bueno, estamos ahí con celebrar la Pascua, ¿no? Estamos en el tipo de Pascua y Jesús se le viene apareciendo a los discípulos de distintas maneras, ¿no? Se les hace presente, se les presenta. Pero se les presenta porque ellos tenían, primero puede ser que tenían la penacolía y la violencia de que ya no estaban con ellos. Habían vivido con ellos y ahora ya no estaban más Jesús con ellos. Y esa esperanza, esa ignoranza, hace que Jesús se les presente y esté con ellos. Y comparta la vida, ¿eh? Comparta la vida porque se le aparece en un día cotidiano, ¿no? Y se pone a comer pescado, va. Le demuestra que es Él, que está vivo, que resucitó. Es a ellos al que se le aparece en Jesús, al que lo espera, que lo espera y lo añora. Añora esa presencia. En nuestro corazón está esa esperanza y esa añoranza por la presencia de Jesús. ¿Vamos? Por ahí no le preguntan, no, no le preguntan a Jesús. Le preguntan, no, no, o no tiene nombre. Pero es el deseo más profundo del hombre, de la presencia de Jesús que viene a formar todo nuestro corazón. Y que realmente resucitó y está vivo. Y que nos llama a nosotros a resucitar. Porque estamos muertos en ese. Si Jesús se hace presente y nos da vida, ¿qué nubre es la presencia de Jesús en los apóstoles? Que enseguida sean testigos. Ellos enseguida salieron a anunciar, con una fuerza increíble. Los fueron a anunciar. Y no había algo más importante de la sociedad. Eran personas normales. Pescadores, incultos, pecadores. Negadores de Jesús. Vean, personas pecadoras como todos nosotros. Y son ellos los que van a ser los primeros testigos de Jesús. Y que van a anunciar esta verdad. Porque no es mentira lo que está pasando, lo que pasa en la resurrección. Es verdad. Lo único que puede hacer de vivir y vivir es Cristo. Por eso está en el centro de las Escrituras. Jesús cumple todo. La promesa que estaba escrita en el Nuevo Testamento. Moisés, la red, los profetas, los sábados. Por eso lo ponen en el centro. Y dicen que les abrió el entendimiento para que puedan entender. No, pero abrir el entendimiento no es la sabiduría de saber cuántos conocimientos tengo. No, es la sabiduría del corazón. La sabiduría de que esto que está pasando es verdad. Es verdad que Cristo vive. Y Cristo vive y está vivo. Se desaparece a lo que nos ve. ¿No? ¿A quién se le parece? María Magdalena. Que nos va a buscar ese punto. Porque tiene que esperarse de que va a ser un otro con el Señor. Se le parece a lo que realmente nos ve. No se le va a parecer al que no la espera, al que no la necesita, al que se crea autosuficiente. ¿Para qué necesito de Dios? Yo solo puedo, no necesito de nadie. Solo fe. Confiar en ellos, en el Santo, en San Francheto, en Dios nuestra vida. Eso es un privado también. Hay que cuidarlo. Y una manera de cuidarlo es celebrar la vida. Gracias. En Italia se dice, propria gracia a San Dandodio. Y sabremos directo por gracia a San Francesco. Celebriamo questa Eucharistia, questo giorno soleno, en el cual el Señor, tramite San Francesco de Paola, nos hace la gracia de ser aquí. Gracias. Agradecimiento del Señor a esta bellissima experiencia que estamos haciendo, si parla de la economía, no? No, 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 no. Penso que un cristiano, como dice la lettera de un padre de la Chiesa, si riconosciano, si riconosciano, sia in Italia, sia all'estero, in tutti i mondi. Se ha anche i sentimenti che lo contraddistinguono in un mondo, con un cincere santo padre, in cui non c'è, in cui non c'è rapporto dell'Io con noi, ma si guarda, oltre solamente, in un mondo globalizzato, quello che è importante per me, San Francesco ha dato a se stesso. Il mondo e il tempo di San Francesco non è lontano dal nostro. Società di devoluzione, società molto forte, in cui c'era la dittatura, potremmo dire il regno. E San Francesco non ha paura di dire, a quei regni altri abbiamo specificato per la sua venerdì, che abbiamo celebrato, le cose come stavano, che cosa era giusto e che cosa non era giusto. Allora, proprio perché il nostro rapporto con San Francesco deve essere un rapporto di luce, un rapporto profondo, un rapporto che ci dia a noi qualcosa di veramente profondo e bello. Gesù ha dato a se stesso per noi. San Francesco ha dato la sua vita per annunciare l'Uge. A noi tocca lo stesso. La grande devozione di San Francesco Pazzanese, regata fino a qui, sapete la storia che si racconta, la tradizione orale, che si racconta a Pazzano, è il passaggio di San Francesco, tra l'unico che noi chiamiamo Chiosco e Santuario, dove c'era il momento degli Ecosomiani. E lui permutò, e disse davanti alla Chiesa, dove il Santo, la Stato del Santo, permane, che sarebbe rimasto in quella Chiesa. E che dove c'era il momento degli Ecosomiani, sarebbe stata la morte. E così è stata. Perché la parola di San Francesco è la parola che il Signore ispira. Allora anche a noi tocca come cristiani a testimoniare e a vivere nella luce di Dio che San Francesco ha vissuto nella profondità. Il miracolo, non solo il segno di eventi particolari, di eventi belli, perché mi fa il Santo. E Dio, che attraverso San Francesco, ha voluto far vedere che lui era portatore della sua prova. Questo è il segno dei gravi. Non sono eventi così, non sono eventi profondi che testimoniano. Sei uno a Dio dentro. Perché solo a dentro Dio, e spesso nella nostra volontà abbiamo difficoltà più profondamente, il nostro senso è Dio nella nostra vita, perché siamo tutti in cammino con i nostri breggi di venti. Certe cose facciate e altre forse non le facciate. Allora, portando qui la grande dozione pazzanese di San Francesco di Paola, in un'altra parte del mondo da Patti Pazzanese, abbiamo portato questa parola santa di Dio che è stata vissuta da San Francesco di Paola. Grazie. 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 ¡Gracias! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Él sigue ofreciéndose por nosotros, nosotros, entrecede constantemente en nuestro favor. Y morando, ya no mueve más, muerto, vive para que siempre. Por eso, en esta exposición del Corso Pascual, el mundo entero está amado a la alegría. Junto con los solangres, los cangánces, que cantan contigo a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios, Dios, el universo, llenos de estar. Dios, Dios y la tierra, en tu gloria. Oh sano en el cielo, oh sano en las alturas, bendito es el que vive en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito es el que viene y el nombre es el Señor. De Marajé se convirtió para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser de grado su pasión involuntariamente visitada, tomo mano, dando de grado su operación, a los Dios y a sus discípulos diciendo, Tome un poco mano a todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Desde el mismo modo que va a la cena, tomo el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome un pepano a todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, radianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, va a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias por ver, nos haces, niños, que te serviste en tu presencia. Te pedimos suminente, que el Espíritu Santo convuelve en la unidad a cuantos participamos del cuerpo con la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Obispo Mario Aurelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevaron a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a corto, entra en la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, San José su Esposo, San Francesco de Paula, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos que les caen por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo en él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad de los Espíritus Santos, todo amor y toda gloria en los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro, Que los santos en el cielo, San Luis Padre Omnipotente, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ahora ser conmuntada en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pago y cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos en lo que nos ofenden, y no nos deje que caiga la desplazación, y la mano del malo, amén. Libranos de todos los males, Señor, y contérenos a la paz de nuestros días, para que, heredados un escorpio, vivan sus siempre libres de pecado, y prohibidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu es nuestro Espíritu, tu es nuestro poder y la gloria, por siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, y existen los tres, la paz de Dios, y paz de todos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad de Él. Viva el serenio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Cordero de Dios, repita el pecado del mundo, yo soy invitado a la cena del Señor. Señor, yo soy el Padre de la Iglesia, y que se pasa, que no hay nada que se luchara, para que se sienta en mí. Amén. 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 en la guitarra cantando el gato de un edificio de sus cuartos hombres 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,3 1,3,4 1,4 1,3,4 ¡Gracias por ver el video! 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 Le pedimos a la banda de música una marcha mientras comenzamos la canción. La banda de música una marcha mientras comenzamos. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Francesco de Paula. San Francesco de Paula. San Francesco de Paula. Vamos a pedirle a la banda de música una alabanza en honor de nuestro Dios. Uniéndonos en este día de fiesta a la conmemoración de San Francesco de Paula. 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 Gracias. 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 Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 vecinos en la cuadra de Margarino Cervantes vamos a pedirle por los enfermos de la comunidad del barrio y especialmente por aquellas casas de aquellos hogares donde el imágenes va pasando y hay enfermos hay dolor vamos a cantar todos juntos con la banda un hombre un hombre y en la generación y en el momento lo imagino y en el momento lo imagino lo imagino lo imagino lo imagino ¡Gracias! 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 Juan XXIII también lo proclamó patrono de la gente de Mar San Francesco tiene innumerables momentos en su vida en los cuales realizó actos extraordinarios en los cuales normalmente llamamos milagros la intervención de Dios de una manera especial, de una manera extraordinaria pero la principal tarea de San Francesco fue la fundación de una orden religiosa llamada la orden de los mínimos, de los frailes mínimos llamados así por el mismo santo porque consideraba que tenían que ser los más chiquititos en la iglesia, los más humildes, los más desprendidos los más sin brillo la orden de los mínimos tuvo su origen en Paula, se difundió por Cosenta por toda Calabria y de allí pasó a Sicilia y luego al resto de Italia la orden de los mínimos ¿a qué se dedicaba? a la oración, a la caridad, a la predicación en los pueblos han sido en Calabria y en el sur de Italia los grandes misioneros de la palabra y del Evangelio pensemos que en la época de San Francesco la escritura no estaba al alcance de todos por ende la lectura también por eso San Francesco y sus mínimos al igual que los franciscanos y fundieron por todo el sur de Italia a través de las predicaciones y de las misiones el Evangelio de Jesús las buenas obras, la fe este santo se puede caracterizar también por ser un gran misionero encontramos fundaciones y presencia de San Francesco de Paula no sólo en Calabria en Basilicata, en Púbria en Sicilia especialmente San Francesco ha recorrido el sur de Italia y se ha presentado en la corte del Virrey de Nápoles insistiendo, como ya hemos dicho en otra oportunidad que terminara la imposición de tribunos de impuestos que desagraban a todas las ciudades por eso San Francesco y el Cicciolero está presentando en su familia a través de la administración de tantas comunidades a la resta de la vida vamos a ver si a San Francesco que buscamos el futuro de San Francesco con el final de la vida Erick, tanto espanco que nos ha presentado en la corte del Virrey de Nápoles pero en mi dolor si no se puede si la entraza en ella también por eso no, 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 también que uno lo veía parado si nos ha presentado en el futuro con el futuro con el trabajo con la familia con nuestros amigos y hermanos a sus padres y tantos Padre nuestro que más tarde sea tan dificil sea tu coche venga a nosotros tu reino a la fe tu voluntad y en la tierra como lo que sea Dios contando en la vida y para el iniciar con el futuro bendita tu eres en la vida Gracias. Gracias. Gracias.